¡Hola, Clases! ¡Hola, chicos! ¡Eh, Mario! ¡Te siento bien esa camisa! ¡Eh, Mario! Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué es nuestro trabajo? ¡Primeros auxilios! ¿Y qué vamos a ver? Pues mira, a ver, vamos a ver cómo tenemos que socorrer a alguien o ayudar a alguien si le ocurre un accidente, pero lo más común es, no lo vamos a enrollar, no os creáis, ¿eh? Muy interesante. ¡Ah! Pero una cosa que hay que tener antes en cuenta es el método PAS, que es muy importante que todos los trabajadores y todas las empresas lo tengan en cuenta. ¿Y qué es el método PAS? No sé, PAS. P. Proteger. A. Avisar. S. Socorrer. ¡Ejemplo! ¡Mi carro! ¡Me lo robaron! ¡Ah, Mario! ¡Ah! 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 ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡P. Proteger! Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. ¡Fuera! Necesitamos hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros. Si hubiera algún peligro, alejenlo del accidentado y de nosotros. ¡Alentar! Siempre que sea posible, tenemos aviso a los servicios sanitarios. Unitarios, médico ambulancia, 1, 1, 2. Les diremos claramente el lugar, el tipo de accidente, el número de heridos, nuestro teléfono y nombre. Pero bueno, vengan ustedes a proponer caso de 3, 3, 4. Ah, mira, le indico, eh, le indico. Uy, qué susto. Mira, es que tengo aquí a una persona que se me acaba de caer. Y es que está muy mal. ¡Socorrer! Lo primero y más importante, mantener la calma. Bueno, no intento, eh. Sí. A ver, a ver, estaba bien. No mover al herido a no ser imprescindible. Hacer solo lo que sabemos. Sí, sigue, sigue, sigue. Realizar evaluación primaria y secundaria. Espera, que le dejo un altavoz, eh. ¿Sí? Dígame. A ver, sí, compruebe si está consciente. Mediante la respiración, respira. Poquito, poquito, respira poquito. ¿Tiene pulso? Está hecho. ¿Tiene pulso? Sí, pero poquito también, eh. Busque si tiene hemorragias. Si es que la veo sangre en la nariz, ¿qué hago? Vale, de acuerdo. Pues, busque alguna herida más, sin moverla. Posibles deformaciones. ¿Tiene algún codo dado la vuelta? ¿Alguna rodilla del revés? Hombre, la forma de las piernas no está muy anatómica, que se diga, pero bueno. ¿Y en la cabeza y el cuello? Lo que tiene la lengua afuera. Vale. ¿Qué es eso? El tórax y el abdomen lo tiene colocado de manera... Está girado. Vale, de acuerdo. Vamos para allá en salida. ¿Pero qué hago? Parada, Claudio, respiratoria. ¿Cómo hacer la RCP? ¡Ejemplo! Hoy es el día de los atos inocentes. ¡Pero! 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 ¡Qué broma! ¡Pero! 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 ¡Pero chiri! Cuando una persona creemos que puede estar inconsciente, tenemos que colocar el cuerpo totalmente vertical. Comprobar si mueve el pecho. Escuchar la salida de aire. Sentir el aire caliente que expulsa. Si no observamos nada, es que no respira. Entonces debemos de comprobar si tiene pulso. ¿Cómo comprobaremos el pulso? Colocar los dedos índice y corazón en el cuello, al lado y por debajo de la nuez de Adán. Colocar el oído sobre el pecho de la víctima. Y si nada de esto funciona, es que no tiene pulso. Lo que indica que es una parada cardíaca. Lo primero que hay que hacer es comprobar si la persona tiene algo en la boca. Hiperextensión del cuello. Así lograremos que quede la vía aérea abierta. Y ya comenzaremos con la propia RCP. Primero, la persona que tiene que hacerlo debe colocarse de rodillas al lado de la víctima, aplicando en la parte posterior de la palma de la mano sobre el esternón, 4 o 5 centímetros por encima de la boca del estómago. La otra palma se colocará encima. La presión debe ser firme y vertical, a un ritmo de 60 u 80 veces por minuto. Después, tendremos que hacer 15 presiones externales y 2 insuflaciones. Así debemos de permanecer hasta que llegue la ambulancia. ¡Ahojamiento! Maniobra de Heimlich. Recordad que es muy importante actuar con serenidad y rapidez. Un ahojamiento puede provocar la muerte en 4 o 5 minutos. ¡Ejemplo! Te reto. ¿A qué? ¿A que me como más caramelos en un minuto que tú? ¿A que no? ¡Bua! ¡Bua! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Pero qué haces fría! ¡Pero cómo te lo sigo haciendo! ¡Bua! Colocar a la persona de pie. Colocar un brazo alrededor de la cintura con el puño cerrado, colocando el lado del pulgar sobre el ombligo y por debajo de la punta del esternón. Después, con el otro, rodear la cintura abrazando el puño cerrado. Y con una única comprensión decidida, fuerte y rápida, hacia adentro, hacia arriba, sin miedo, se habrá disparado el objeto causante de la espalda. Y ahora, quemaduras. Quemaduras de primer grado es simplemente cuando la piel está un poquito enrojecida. Las quemaduras de segundo grado son cuando se te queman la parte interior de la piel y se te crean ampollas con un líquido claro dentro. Las quemaduras de tercer grado son cuando la piel está carbonizada. Y es posible que músculos, huesos y demás se vean afectados. ¡Es quemadurro! Lo primero que hay que hacer en causa de quemadura es suprimir la causa que produce la quemadura. Procediendo principalmente a apagar las llamas, desconectar la corriente, apagar el gas, etc. Segundo, aplicar agua en abundancia a la quemadura para enfriarla y reducir el dolor, quitando ropas, joyas y todo aquello que mantenga el calor, salvo si se encuentran adheridos a la piel. Cubrir la lesión con un vendaje flojo y húmedo, poniendo al herido en posición cómoda si fuera necesario. ¿Cómo es muy bien? ¿Tú? ¿Quién es? ¡Qué perra! ¿Dónde? ¿Quién es? Es importante tratar la quemadura solamente con agua, sin aplicar otro tipo de sustancias que puedan ensuciar, infectar o encubrir la herida. A mí me han dicho que si te echas costa de dientes, se cura. ¿Qué dices? Que eso es una burrada, hombre, que eso al final no quema más. Hay que evitar darle a la persona líquidos sólidos por vía oral para evitar la posible aparición de vómitos que compliquen más la situación. Que no se deben aplicar pomadas, cremas o pasta dentífrica. Solo agua, nada más. No hay que dar nada por vía oral, ni refresco, ni agua, nada de nada. No romper las ampollas, que el líquido que llevan dentro es para que no se infeste. Y por supuesto, no dejar sola a la víctima. Hombre, por Dios, no se te estará ocurriendo. ¡Botiquín! Todos los centros de trabajo deben de tener el botiquín. Debe estar situado en una zona de fácil acceso. Y hay que revisarlo periódicamente. Los botiquines deben estar dotados como mínimo de los siguientes materiales. Alcohol. 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 Yodo. 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 Envase de pomada para quemaduras. Pomada para quemaduras. Muy bien. Gasas estériles. Gasitas estériles. Vendas. Muy bien. Vendas. Muy bien. Esparadrapo. Esparadrapo. Muchas gracias. Tiritas. Tiritas. Un torniquete o goma para hacer compresión. Un torniquete o goma para hacer compresión. Aquí entro está. Guantes estériles. De un solo uso. Pinzas y tijeras. Pomada antiinflamatoria. Pomada antiinflamatoria. Paracetamol. Analgésicos. Ácido acetil salicílico. Jabón. Termómetro. Un manual de primeros auxilios. Y por supuesto, unas bolsas de frío. Bueno, pues ya. Si nos pasa algo, vamos a estar seguras con el botiquín ya completo. Pues sí. Vamos a colocarlo en un sitio donde podamos llegar todos. Sí. Vamos a ir. Aquí, que además los niños no llegan. Ah, pues sí. Esperemos que estos consejos os irán de mucho. ¡Mucho! 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 ¡Mucho!